Oh, que llevo un hierro clavó, que me enganche hasta la columna vertebral. Esa es la derecha, Kilo. Vaya diferencia de bici, tú. La cadera no se jodió. Vaya diferencia de bici. Va, ya en el mismo me va a comprar un hombre. ¿No cuesta? Hombre, ya que te pones... Ya que te pones, pillate un poquitín mejor. Si, que buen hierro aquí clavado. Si no he hecho más que subir la rampa. Me acabo de convencer a mí mismo. El siguiente te ha clavado, ¿no? Que lo llevas un medio. Que lo llevas empuntada. Tú, cabrón, deja de grabar. ¿Y el hierro? Pues esas son ligeras, ¿no? Sí, sí, que esas son de las primeras de aluminio. Esa es la voz. ¿Qué tal? Puta madre. Ahí, de esas, de esas. Mira qué contento sube, cabrón. Venga, ahí. Es una gran buena. Sí. Oye, a mi abuela le costó 80 mil petas, ¿eh? A grabarnos a Antonio. Entonces, que la pago a plazo la boca. ¿Tonio? Había una de esas y otra verde. Eh, ahora, eh. Qué bonito ahora, eh. Ahora gritáis y todo. Veniros arriba ahora, ahora. Cabrones.